¿Qué opinas vos de la influencia que tiene a nivel cultural y a nivel educativo la Iglesia Católica como para condicionar cierto tipo de aprendizaje y para suprimir cuestiones que hoy en día son absolutamente ineludibles, doctor? ¿Cómo va a ser para administrar esa presión y qué opinas finalmente de esa influencia de la Iglesia Católica? Mira, yo soy un respetuoso de la Constitución y vos mirá el capítulo constitucional con relación a la educación y hay un artículo que te refiere, dice que yo como Estado tengo que garantizar el derecho a la enseñanza religiosa. Es decir, está escrito. Somos un Estado no laico, a confesional, sí. Como mirá el perámbulo, dice nos reunimos los convencionales invocando a Dios. Entonces Dios no está fuera del Estado como se quiere y se pretende hacer creer. Hay una diferencia con pregonar. Claro, pero cuando te dice yo tengo que garantizar el derecho para que Federico, que es estudiante, pueda saber sobre lo que es la enseñanza religiosa, que es una Iglesia Católica, evangélica, musulmana, es decir, una diversidad de Iglesia religiosa, yo no los puedo excluir en esa enseñanza porque la Constitución me manda. En materia de educación sexual yo creo que tenemos que respetar a la familia. Yo no puedo imponerle a la familia una educación distinta a lo que ellos quieren. ¿A cualquier tipo de familia o a la familia tradicionalmente constituida? A la familia. Vos no podés agarrar a un niño de primer grado, segundo grado, enseñarle cuestiones de sexualidad muy profundas. No puedo. No puedo porque esa familia, a lo mejor, él no está tratando ese tema y la escuela no le puede imponer. Entonces yo voy a partir de una mesa, donde sé que hay fenámenes que nos hablaban de abuso sexual, estoy de acuerdo, de la utilización de la prevención en la educación sexual, estoy de acuerdo, donde tenemos que sentarnos y decir, bueno, en el primer grado yo le voy a enseñar esto a los niños sobre su sexualidad. Y trabajar y decir, esto va a ser. Y esto va a ser el docente como guía práctica para enseñarle ese aspecto. Cuando la nena llega a 11, 12 años y tiene una transformación hormonal, qué sé yo, está ya con su menstruación y se asusta, ella no tiene que asustarse, ella tiene que saber que llega a ese proceso. Tiene que ser contenida. Tiene que ser contenida, tiene que ser hablado. Eso lo va a hacer en su casa y si no lo hace mamá en la escuela, se tiene que enseñar. ¿Y cómo hacer para revertir esa resistencia que existe hoy, doctor? ¿En las mismas familias? No, es que tenemos que enseñarles. Es que eso hay que hacerlo por etapa, por grado y por edad. Vos no podés imponer. Lo que no puedo es agarrar y llevarle a una situación rara de educación sexual en los primeros grados. Debe ser progresivo. Yo no puedo ser invasivo a la familia. Ese niño tiene que entender y ser guiado prudentemente en materia sexual. Yo estoy de acuerdo. Inclusive las iglesias ya se han manifestado con relación a eso y no tienen. Siempre que sea... ¿Qué pasa si la iglesia hoy te sigue insistiendo o condicionando a vos de que no se toque o que no se incluya la educación sexual? No. ¿O hoy siguen insistiendo? ¿Vos crees que existe la ideología de género, por ejemplo? Claro que existe. Son tendencias que están hoy en otros países siendo achatados. O sea, existe como una doctrina, como una... Como una corriente que lógicamente tiene que ser objeto de debate. Yo no puedo, con un acto administrativo, Eduardo Peta, ministro de Educación, establecer o imponer a las familias paraguayas algo distinto a lo que debe ser. Lo que yo no puedo agarrar y enseñar, me parece a mí, me parece a mí, es a un niño de cuarto, quinto grado. Yo no sé si tampoco se pretende eso, doctor. Yo lo que creo que se pretende es que desde una edad ya de un poder de que el niño, que ya está por ser un adolescente, tenga poder de razón de lo que comprende su cuerpo. Y que si el sistema educativo no acompaña a ese proceso, justamente se da esta situación de un completo desmadre de los índices de abuso, porque el propio chico está sometido al pudor y a la culpa. Entonces, por eso te hablaba yo de cómo combatir esa cultura de la culpa y del pudor hacia el cuerpo. Y no, hay que enseñar, hay que enseñar, pero te vuelvo a decir, ponernos de acuerdo, grado por grado que voy a enseñar, de acuerdo a los riesgos que se vienen y lo que son las estadísticas hablan, donde tengo que ser muy prudente. Yo no puedo enseñar a un niño una posición sexual para que tenga un mayor placer. Yo no puedo a un niño... No, 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 pero cuidado, en otros países lo están haciendo. ¿En dónde? En otros países de la región. ¿Pero en dónde? ¿De la región? De la región, Chile está planteando en los últimos grados. Entonces, cuando vos hablas de satisfacción sexual, etc., si bien le incorporas a un mundo que él puede acceder a través de googlear y meterse ahí, yo creo que hay que ser prudente.